que le bendiga guerreros ya lo vi yo le bendiga a mis guerreros como estamos en este precioso día gracias a todos por venir nuevamente a ver mis vídeos de herrera blog gracias a todos por el apoyo que me están dando en mi canal en mis vídeos por estar viendo por estar compartiendo por estás suscribiendo muchas gracias por todo aquí estamos para amor yo les bendiga todos pero que están pasando feliz día aquí estamos en el parque está desayunando algo porque venía manejando y no me gusta comer y manejar así es estamos estamos hoy es domingo siempre siempre estamos en la iglesia pero vamos antes de hoy venimos a un parque te pueden ver el parque tiene un laguito está bonito siempre hacen una vez al año estas actividades y pues el día de hoy tocó y pues ahora que traigo vídeos pues empiezo lo voy a poner va a estar poniendo imágenes de me toca dirigir el servicio va a estar poniendo imágenes de todos de algunas cosas del servicio te lo bendiga manada de anita ahí está mi guerrera la que se ganó el mandil vamos a estar haciendo muchas cosas el día de hoy actividades hoy día de respirar no sé aún cómo le voy a poner el título a este vídeo pero yo creo que le voy a poner como tomando aire fresco o algo así así que disfruten el blog el día de hoy dios me tienen mis amor hola mi amor donde anda aquí mami hola mami donde anda mi muñeca en el parque oh my god no me diria que mire, miren, miren el agua dios mira, la agua lo que amo, la agua de una antena en este área de tu sul sal хозя. y mi papi miren y allá está el muleno hay usted por aquí ok ya si mami Vigila Pache Vigila Pache Vigila Pache Mi amigo Allá No es maya No es loca No es muy caliente Ay, perdónen mis guerreros Que mis hijas agarraron la cámara Ellas quisieron grabarles Pero yo quería enseñarles aquí, miren Esto es como un tipo No sé, laguito que hicieron Artificial Ahí está la agüita Está muy rico Se mira bonito A ratito van a estar viendo ahí donde A ratito van a estar viendo ahí donde Vamos a estar ahí haciendo el servicio Tal vez ponga un poquito de imágenes Como les digo Siempre les digo que a veces Pues hay personas que no les gusta que las graben Y pues no las vamos a estar grabando Pero vamos a estar haciendo esta actividad Y van a ver juegos Dicen que hay juegos con padres y hijos Y van a hacer muchas cosas el día de hoy Es bonito estar en un parque Es bonito venir a A refrescarse un rato Olvidarnos del problema Olvidarnos de las enfermedades Olvidarnos de De todo lo que está pasando por nuestras vidas Así que mis guerreros Pues Siguen disfrutando este precioso vlog Que les traje el día de hoy Siempre ahorrando Siempre adorando tu nombre Siempre conectados contigo Mi señor amado Muchas gracias porque A mis hermanos ya los tienes en este lugar Muchas gracias porque ya tienes a los niños en este lugar A los jóvenes A los adultos A los caballeros A las damas Gracias por el privilegio Señor que nos das Desde ya Señor Por estar aquí Señor amado Muchas gracias por todo lo que vamos a hacer El día de hoy Poderoso Dios Padre mire esas alabanzas Que te traemos el día de hoy Mi Dios amado Mira esa enseñanza Que tú tienes para nosotros El día de hoy Padre Padre que aprendamos Que podamos disponer Nuestro corazón A adorarte Y podamos abrir nuestro oído A escuchar tu palabra Que podamos Señor A tener esa palabra Que tienes El día de hoy Para nosotros Mi amado Dios Gracias Padre Por todo lo que das Señor amado Sé que vas a hacer Muchas cosas bellas El día de hoy Padre Padre Pero la más principal La más principal Padre Que tú no vas a permitir Sentir tu presencia Aún estando en un parque Padre Sabemos de que tú vas A todos lados Con nosotros Poderoso Dios Padre Te lo pido en el nombre De Jesús En el nombre de tu Hijo amado Este servicio Está en tus manos Mi Dios amado Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Señor Bienvenido Padre Bienvenido Hijo En el nombre de tu Hijo amado Aleluya Gloria a tu nombre Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Que precioso Mi amado hermano Que podemos sentir La presencia del Señor Gloria al Señor Aleluya Le voy a pedir algo Que botee a su Y botee Y denle la mano A su hermano Número 2 El propósito de la ley Es Cristo Y el punto número 3 La ley no contradice Las promesas de Dios Entonces sobre estos puntos Es que va a generar La enseñanza de hoy Tenemos Las promesas de Dios Están distraídas Voltea a ver Quién es eso Agarra La ley no 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 Porque mañana se va a ganar un poco de cielo Mis guerreros, que el señor me les bendiga Aquí estamos descansando con mi esposa Ya Estamos pasando un día muy lindo Un día precioso Junto a los hermanos de la iglesia Venimos porque ya ven que los domingos Usualmente siempre estamos en el templo Y una vez al año siempre Los directivos de escuela médica Hacen esta actividad Para sacar a los niños del templo Y sacarlos al parque Hacer comida, convivir Y... Ahí andan peleando mis hijas Lo que pasa es que ahí andan Las más chiquitas peleoneras Mami deja andar peleando mis niñas Ok Ok mamá tenga cuidado Ok Ahí andan mis niñas jugando un ratito en el parque Mi niña la más grande se puso un poquito malita ¿Va mi amor? Sí, como que no se le queda una infección en la orina Estaba gritando Lloraba para que quería hacer pipí mi bebé Venga mami así les ola a ReraVlogs Ahí viene mi bebé Mire Dígale hola a ReraVlogs Hola Porque estoy enfermo Ya, tan pelmita Ven a mami Mami, mami Dígale hola a ReraVlogs Dígale hola Hola A una play Ok mamá Ahorita voy Ahorita voy Déjame hablar un ratito No Hemos Un poquito Hemos grabado Para traerles a ustedes Un blog Bonito Y diferente ¿Verdad? Olvidarnos un ratito De la enfermedad Olvidarnos del problema De las circunstancias Que estamos pasando ¿Verdad? Wow Hay muchas personas preciosas Que se están uniendo A nuestros A nuestros Guerreros ¿Verdad? A nuestro canal Se están suscribiendo Preciosos Los amo Ya los amo Porque son Por ustedes Es que vamos a llegar A A Arriba Quería decirles Contarles Hay muchas personas Que me dicen Que me Me oigo agitado En los blogs ¿Verdad mi amor? Sí, sí Estoy agitado Porque estoy enfermo Obviamente Yo hablo Quiero hablar rápido Porque si hablo así O sea La gente Me va a decir Que no sé Que estoy aburrido O el blog No, a mí me gusta Así soy activo No sé si Me grabaste Dirigiendo Sí Ustedes pudieron ver Allá Allá Al principio Que les puse Donde estaba yo Yo dirigí el servicio Yo cuando dirijo Me pongo Y el señor Me toca Wow Se me olvida La enfermedad Y eso Es lo mejor Porque hay veces Que cuando Cuando tenemos Decimos Oh yo estoy enfermo Estoy enfermo Pues nos morimos Así Rápido Más rápido Vean mi amor Sí Hay que tener fe Y ser positivos Porque hay que vivir El día I mean El día Un día a la vez Como dice el canto Un día a la vez Ya que uno nunca sabe Y nos vamos a estar bien Un día Y el siguiente día Ya estamos malos Sí Ya todo puede pasar Pasan muchas cosas Y también No quiero que Quiero decirle Que cuando Se acuesten en la noche O Y se vayan a dormir No se acuesten enojados Con Con las personas Con sus parejas O con tu prójimo Trata de pedirle perdón Yo sé que a nosotros Los Como Como hombres Verdad Somos los machos Verdad Decimos No yo no voy a pedir Perdón a mi vieja Yo no le pido Perdón a mi mujer Yo pienso que es algo Muy importante eso Porque cuando uno perdona Y pide perdón Uno se libera de todo Y Y se siente muy Se siente ya Esa carga que tiene En cambio Si uno se acuesta enojado Con su esposa O su hermano O su Padre O algún Alguien que le Le tiró Ahí que se le metió Así de repente Enfrente de su carro Y está enojado Mejor que decirle Señor Perdónalo Y Y perdonar a la gente O sea Tranquilo Verdad A echarle ganas Mi gente Bella Así que Ustedes saben que este canal Es De cosas positivas Les traemos Tratamos de meter mensaje Para positivo A todos Tratar de animarle Yo sé que hay muchas personas Que me dicen Wow Cuando te oigo hablar Se siente bonito Y hablas bien Si Dios Como les digo Dios me usa Y trato de animarlos Aunque yo me esté sintiendo mal Verdad Porque Porque por el momento Yo me estoy sintiendo muy mal Estoy aquí Porque Yo quiero que mis hijas salgan Y cuando ellas A veces mi esposa Digo yo Mi amor Vete tú Y vete con las niñas Pero mis niñas No andan tranquilas Porque yo no ando ¿Verdad mi amor? No andan tranquilas Hasta yo Hasta mi esposa No andan tranquilas Porque yo no estoy Yo me la paso en la casa Están preguntando Mi papi Mi papi Mis niñas No juegan tranquilamente Pero Por eso es que Me gusta venir Y Y jugar con ellas Salir con ellas Andar donde quiera con ellas Con mi esposa Por eso es que Ustedes me miran En todos los vlogs juntos Hola mis guerreros Que el señor me les bendiga Como vieron Tuvimos un día Muy 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 De diversión Para mis niñas La grandecita Pues estaba malita Tenía mal llorín Pues Ya casi la llevábamos A emergencia Porque estaba llorando Y llorando Y llorando Pero Nos aconsejaron De meterla en un baño Con agua La metimos en un baño Con agua Se puso a jugar agua Le dimos un juguito De coco Y esa la calmó Y ya pudo ir al baño Gracias a Dios Ya no le dolió Perdóneme Es el GPS Que llevamos Vamos de regreso A casa Mis guerreros preciosos Vamos Ahí va mi esposa Miren a ella Va concentrada Relájate mija Vamos llegando Nos vamos Vamos ya para la casa El señor Nos bendijo Con un día Tan especial Mi guerrero Si estás pasando Como siempre En todos mis videos Digo si estás pasando Por alguna circunstancia Algún problema Alguna enfermedad Acude al señor Tómate de la mano Del señor Porque es el único Poderoso Que nos puede sanar Que nos puede dar la libertad Nos puede dar la sanidad Tómate de la mano de Dios Dile al señor Que te ayude Que te abrace Con su poder Porque él es el único Que nos puede sanar Así que mis amados Amigos Mi amor Quieres decir algo Para terminar el vlog Dios los bendiga Y espero que hayan pasado Un feliz fin de semana Aquí vamos Ya voy con un montón De alergias Llevamos sol Bueno no sol Pero si estaba caliente Y en algunas partes Pues si Mi esposa Le da mucha alergia Al sol Gracias Si si Yo Les puedo decir Que es un sacrificio Que yo hago Y en agradecimiento Al señor Pero Y también Para mis hijas Para que ellas Se diviertan Salga un poquito De De la vida Verdad Que siempre llevamos Porque es una vida Muy Atareada Pero estamos bendecidos Estamos Agarrados del señor Y sabemos De que pronto 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 Nos va a dar la sanidad Así que mis guerreros Preciosos Vamos a estar dejando Este blog Aquí Gracias a todos Por el apoyo Que nos dan Gracias a todos Por lo bello Que nos escriben Cosas que me han escrito Tan lindos Yo estuve todo el tiempo Ahí Pendiente En todo lo que me decían Quizás no les respondí O no les he respondido Pero siempre les doy Pero siempre les doy su corazoncito Para que ustedes vean De que yo les leí Siempre les doy su corazón Para que digan Oh pues ya leo el mensaje Que les di Y ya Pues ya se quedaron tranquilos Así que muchas gracias Por vernos Por todos los nuevos suscriptores Gracias Si tu eres nuevo En este canal Por favor Suscribete Déjanos tu apoyo Ahí Suscribiéndote Y dándole like A mis videos Por favor Para que mi youtube Pueda Como se dice Sugerir Mis videos En otros lugares En otros Para que todos Lo puedan ver Algún día Algún día O alguien Quiere Escuchar Algún mensaje De positividad Verdad Para que le llegue A su corazon Yo me les bendiga A mis guerreros Los dejo con mi esposa Bye Mi hija Bye amor Si me la golpearon Me la golpearon Estaba jugando Avión Y Y Casi me le quitan Mi ojo A mi niña Pobrecita Pero Es un avión De plástico Y le cayó Que mi esposa No vio Yo vi Pero Estaba volando El avión Y creo que el aire Si el aire Se lo llevó Y cabal Ella al reflejo Un montón de gente Y a ella Le puedo traer Fue que era mi hija Pero Tuvimos algo Bendecido Dios me la bendiga Nos vemos Mi guerrero Miren Aquí es donde Me le golpearon A mi niña Miren Que casi Un poquito más Y me le sacan El ojo Mamá ¿Y qué? Ay mi amor Solo quería enseñar Es que mi niña Es en sangre Ay Dios Mi mami Un besito En la letra Voy a Ay Dios Bueno mis guerreros Bueno mis guerreros preciosos Vamos llegando A A casita Ya me despedí Yo sé Pero quería enseñarles Que mi niña Pues Ahí fue donde le golpearon En el ojito Casi me le sacan su ojito A mi bebé Así que ahora sí Nos vamos Y gracias a todos Por vernos Besitos Los bendiga Los queremos mucho